Maestra Frida Celeste Rosas, presidenta de la mesa número 7 de la Comisión Estatal de Procesos Internos aquí en el PRI. Platíquenos de esta jornada de preregistros en el partido. Muchas gracias, buenas tardes. Pues efectivamente hoy nos tocó presidir la mesa número 7 del órgano auxiliar de la Comisión de Procesos Internos donde le corresponde a los distritos de Emiliano, Zapata y de Coatepec registrarse. Hoy nos acompaña el secretario técnico, el maestro de Liceo Isla Chaboya, nuestro vocal Oscar Fuentes, también la maestra Luciliana como vocal que en estos momentos se encuentra ausente. Pero hoy a esta mesa le corresponde que 14 municipios se preregistren, que se registren como precandidatos y bueno, hasta el momento llevamos 19 aspirantes que se han registrado. Estamos en espera todavía de algunos. Ha sido una jornada bastante en movimiento. Ha habido mucha participación en todos los municipios de buenos cuadros que aspiran hoy a obtener la candidatura del Partido Revolucionario Institucional y no nada más aspiran a ser candidatos sino a ser los presidentes municipales de sus respectivos municipios y que sabemos que hoy con el trabajo que viene haciendo la dirigencia estatal, el presidente Marlon Ramírez Marín en compañía de la maestra Arianna Ángeles Aguirre, secretaria general, hay buen ánimo en todo el Estado. Ha habido mucha participación. Hoy la gente cree en el PRI y sobre todo las nuevas generaciones hoy aspiran a ser representantes de nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Sí, hemos visto una gran participación. Maestra, ¿cómo va a funcionar este proceso interno que van ustedes a llevar a cabo? ¿Irán a pre-campaña los aspirantes, los que se inscriben hoy o cuál es el proceso físico? Bueno, el primer paso hoy es el registro. Una vez que se registre, la Comisión Estatal de Procesos Internos que preside el licenciado Raúl Ramón Bicarte, con los comisionados, revisarán las carpetas de los que hoy se han registrado para quienes faltan de solventar algún documento, se les dé su garantía de audiencia para poder solventar sus documentos y una vez que la Comisión dictamine qué registros proceden, entonces se dirá quiénes son los precandidatos y en su caso donde haya uno, donde hayan dos o más precandidatos, pues tendrá que hacer su recorrido de campaña con la militancia del partido para poder obtener la candidatura. ¿Este pre-registro es solo dirigido a militantes del partido? Así es correcto. Bueno, puede aspirar al cargo cualquier ciudadano y hoy es un proceso interno de nuestro partido para dirigir a quienes nos van a representar. Y bueno, te lo comento, esperar como dictamine la Comisión de Procesos Internos y ya una vez que resulten favorables las procedencias, pues ya sabremos el real resultado de cuántos precandidatos tendremos en cada municipio y dónde tendremos precandidatos unidos. ¿Algo más que podamos agregar sobre este tema, maestra? Pues agradecerle la confianza al presidente Marlon Ramírez Marín y a la secretaria general, la maestra Diana Ángeles Aguirre, por confiar en los que hoy estamos aquí en la mesa para poder realizar estos trabajos y además la confianza que se nos ha depositado también para fugir como delegados en los distritos que hoy nos toca registrar y pues es parte del trabajo en equipo que hoy la dirigencia estatal viene realizando en lo largo y ancho del estado de Veracruz y pues a esperar a que termine la jornada, se cierra el registro a las 5 de la tarde y pues todavía estamos en espera de más gente que está en el ánimo de participar hoy con nosotros. Muchísimas gracias.